Adelante selección Adelante selección, ponga en garra el corazón, entusiasmo y decisión. Lucha y lucha sin cesar, con arrojo y con valor, que al final de la jornada la victoria os habrá de sonreír. Competir con misa regalquía, con nobleza, tesón y bravura, no destregua, arribando un instante, la victoria al final es segura. Que a la patria, que enaltezcan tus triunfos, y que Honduras se viene de orgullo, nuestra enseña, por eso flamé, nuestro hijo.